Hola hipopos de todo el mundo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, una disculpa por los pequeños detrazos, pero como cualquier gran programa que se hace por primera vez, pues va a haber algunas pequeñas fallas, pero ya estamos aquí con todo el ánimo y toda la actitud, así que bienvenidos a todas las personas que nos están viendo en casita, estamos muy contentos. Y bueno, esta es nuestra primer intro show de Club Familiar Hipo México, y bueno, queremos platicarles qué es Hipo. Hipo es una organización de origen japonés que tiene más de 35 años de existencia en Japón y llegó a México en 1998, y promovemos la adquisición natural del lenguaje. Así que todos los que nos están viendo por primera vez, eso es lo que hacemos en Club Familiar Hipo. Pero hoy tenemos un programa muy especial y tenemos a invitados muy especiales, así que vamos a darles un fuerte aplauso a nuestros interns. ¡Bienvenidos todos! ¿Se podrían presentar, chicos? ¡Ya! ¡Dankishun! ¡Ich bin Sabrina, ¡ich bin 22! ¡Uy, ich bin aus Deutschland! ¡Ey! ¡Minasan, konnichiwa! ¡Boku no namae wa Hatanaka Yusuke des! ¡Nippon! ¡Kara kimashita! ¡Hatchan! ¡Te junte kudasay! ¡Yuroshiku! ¡Boku no namae wa Hatanaka Yusuke des! ¡Boku no namae wa Hatanaka Yusuke des! ¡Boku no namae wa Hatanaka Yusuke des! Pues a los que nos están viendo en casita es súper padre todo esto, ¿no? Tener tanta multiculturalidad, tantos idiomas juntos y reunidos en un solo lugar. Y bueno, ellos vinieron a México en el programa de Club Familiar Hipo a trabajar como interns a la oficina, ¿esto para qué? para ayudar al crecimiento de hipo alrededor del mundo. Pero para los que están en casita y no sepan, un intern no solamente viene a compartir su cultura, sino también viene a trabajar y esforzarse para que haya esa unidad en el mundo, que es lo que han estado colaborando ustedes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí es cierto? Ok, les quiero preguntar algo. ¿Han estado solamente en la Ciudad de México o han conocido diferentes partes de la República? Sabrina, ¿en dónde has estado? Ah, primero como estaba en México, pero después me fui a Chihuahua tres semanas. Tres semanas, wow, perfecto. ¿Y tú Hatan? Bueno, primero en Ciudad de México fui a Querétaro, después Puebla, después Acapulco, después Chihuahua, Huernabaca, Estado de México. ¿Dónde falta? Guadalajara. Bueno, yo estaba en Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Acapulco y Querétaro. Perfecto. Y todos han conocido diferentes partes, han estado por diferentes tiempos en México, y bueno, las personas son diferentes en el norte, en el sur, o todos somos iguales. Ahora platícanos un poquito. ¿Quién quiere platicarnos un poquito? ¿Hachan? Muy bien, Hachan. Ok. No, no son, no son tan iguales. Cada lugar como hay personas diferentes, sí, son diferentes. Y, este, bueno, por ejemplo, cómo habla también es diferente y ya puedo captar como acento, es muy padre, puedo entender. ¿En serio? ¿Puedes decir acento de Chihuahua? Sí, este, ¿cómo, cómo? ¿Cómo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo Hachan. Mucho gusto. Perfecto. No, eso sí. Sí, eres un chico chihuahua boy. Y bueno, también han probado la comida de diferentes partes de México o de aquí de la ciudad, ¿sí? ¿Qué has probado ahí, Nora? Bueno, he probado muchas, muchas comidas, pero ya estoy en México cuatro meses y la verdad no puedo creer que todavía hay comida que no he probado, ¿no? Entonces me dijo, hay variedad de comida, es muy grande. Y es cierto que en cada estado tiene algo típico. Por ejemplo, como semitas en Puebla. Cuando regresé todos me estaban preguntando, ¿Probaste cemitas? No, entonces he estado muy feliz que sí probé, porque si no, no significa que estaba en Puebla. Perfecto. Sabrina, ¿has conocido algo, algo que, alguna comida que hayas tenido ganas de probar, pero sabemos que a veces no lo has probado, pero, ¿o qué has conocido de la ciudad de México, de Chihuahua? Ahora, platicamos un poquito. Pues sí, como probé los tacos, como los taquitos, como con papas, porque no como carne, es poco difícil. Y también el urtes me gusta muchísimo. También como burritos, enchiladas. ¡Wow! Pues has probado bastante. En casita, recuerden que si tienen alguna pregunta para nuestros interns, pueden hacerla. Escríbanla, compártanlo si tienen alguna duda de qué parte de Alemania viene Sabrina, de qué parte de Lituania viene Laenora o Hachan. ¿Hachan vive en Tokio? ¿En Tokio hacen robots? Recuerden, pueden preguntar todas las cosas, porque este tiempo es de ellos y de ustedes. Para conocerse más, compartir su cultura. No sé, tenemos una recopilación de cosas que queremos ver. Y, bueno, queremos que las chequen en casita y, pues, vamos a hacer unas preguntas dependiendo de eso a nuestros ínteros. Así que, pues, vamos adelante. Sí, por favor, producción, el primer video. Bueno, ¿quién tenemos? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Aenora! ¡Aenora! ¡No! ¿Te acuerdas qué estabas haciendo ese día de Aenora? ¿Qué estabas haciendo qué? ¿Tú? ¿Qué estabas haciendo ese día? Estaba MC en conferencia. No, en serio. ¿A quién estabas viendo, Aenora? ¿Quién estaba en la primera fila? ¿Cómo? Mira, 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 mira. También contamos con internet. ¿A quién estabas viendo y a quién estabas sorprendiendo? ¡Ay! ¿La verdad? Sí. ¿Le digo la verdad? ¿Quién sí? No. Estaba Marta Mares. Ah, ok. Y ella, cuando estaba en ese momento, la verdad, ella me dijo que, así como, debe ser muy hermosa, ¿no? Y eso cuando yo vi, es como, la verdad, cuando me dijo esto, yo me sentí muy tranquila. Ah. Como medio bonito con el traje típico, ¿no? Entonces, cuando ella me dijo esto, por eso vi a ella y esa sonrisa era para ella, porque después de esto me calmé mucho y después podría seguir hablando como MC. Sí. Porque tenía mucho estrés. Wow. ¿Y qué te quedó ese día? ¿Alguna memoria aparte de eso que te dijo Martita? Mucho, porque el primero, que eso era muy gran paso en mi cambio. Por ejemplo, antes de venir a equipo, no podría hablar entre mis compañeros de clase, ¿no? Siempre estaba poniendo muy, toda roja y muy nerviosa. Pero ahora estaba hablando entre 250 personas en conferencia. Entonces, ¿sientes que la de Nora que vino es diferente a la que está ahorita o a la que se va? Totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Y estás contenta con eso o tienes miedo? No, estoy muy, muy feliz que la verdad cambié. Cambió muchísimo, pero al bueno, pero por todo que, por hipo, por las personas, por todo que viví aquí. Entonces, la verdad, estoy muy feliz que podría cambiar. Ok, vamos a pasar a una pregunta más. ¿Le pueden pasar el micrófono a Sabrina, por favor? Sabrina, ¿cómo fue tu primera experiencia de Codes Family? Pues, muy bien. Como es algo muy nuevo para mí, porque fue mi primera Codes Family en mi vida. Pues, al primero, como es muy difícil, porque no sabes cómo es el horario de la familia, pero la familia fue muy, muy, muy amable. Porque me ayudan con mucho y me aceptan y me respetan. Ah, perfecto. O sea, recomiendas simplemente tener una experiencia de Codes Family en otro país. Sí, porque creo que así es lo mejor para aprender algo de la cultura. Perfecto. ¿Y para ti, Hachan? Para mí, ¿cómo fue verdad? ¿Cómo fue mi primer Codes Family? Pues, este, estaba muy, muy contento para conocer la familia y también nervioso. Porque, aunque conocí algunas personas de esa familia, también había unas personas que no conocí. Y, como, estaba muy nervioso para conocer nueva gente, pero ellos me recibieron con mucho cariño, entonces, este... Con el corazón abierto. Sí. Entonces, me, me, ¿cómo? Me hice feliz. Perfecto. Rainora, ¿quieres compartirnos también tu experiencia con tus Codes Family? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento muy bien, la verdad. Antes, como fue mi primera experiencia en mi vida, vivir con una Codes Family. Y, era... Antes, estaba muy, también, nerviosa y todo esto, pero, al final, aprendes a convivir con la familia, ¿no? Al final, todas las familias se convierten en las familias verdaderas, que las llamas hermanos, mamá, papá. Y, la verdad, cada familia estamos aprendiendo muchísimo. Cada familia está muy diferente. Pero, llevo muchos, muchos recuerdos bonitos, todos momentos mágicos que viví con mis familias. Yay. Entonces, los tres ya tienen familias mexicanas, y eso me hace muy, muy feliz. Y creo que a todos los socios que están viendo, les hacen muy, muy felices también. Porque, aparte de familias, tienen muchos amigos. Y creo que, para conocer realmente un país, debes de hacerlo a través de la gente que vive ahí, ¿no? Entonces, estoy muy, muy feliz por todos ustedes. Y, bueno, tenemos otra pregunta. Esta es de Rubens, de la Ciudad de México. Y nos pregunta, ¿se acostumbraron al horario y al clima de México? Hachan, ¿qué es el resultado? Horario, pues, ya sí, sí, acostumbré. Clima, pues, también, pero a veces, como, como, este, especialmente en Ciudad de México, no sé cuándo llueve. Entonces, no sé si pongo zapatos de pie, o no sé si pongo, no sé. Increñables. Sí, es un poquito difícil, pero, pero sí, está bien, me gusta. Es solamente en Kibanguru Kurepa. Ajá. Ajá. Wow. Y en Japón, ¿qué tipo de clima tiene? O en la parte que tú vives? Mmm, todo el tipo, pero, por ejemplo, en verano está muy, muy, este, húmedo y hace mucho calor, como, como parte sur de México. Y en invierno, donde vivo yo, a veces, a veces nieve. Wow. A veces. ¿De qué parte vienes? Soy de Kawasaki. Kawasaki. En Kanagawa, cerca de Tokio. Ok. Y tú, Sabrina, ¿te has acostumbrado hasta el clima de México? Sí, pues, sí, me acostumbré a, como primero fue a Chihuahua. Aquí hace mucho calor y me hace mucho, y aquí también es muy difícil para mí, como decir, como el clima va a ser el resto del día. Porque en las mañanas hace mucho calor y como en las tardes no. Por eso, lo mismo para mí, como nunca sabe, como, qué voy a poner en la mañana. Pero eso también es algo, es algo bueno, ¿no? Cada, siempre es cambiante, entonces siempre, es algo diferente, ¿no? Siempre hay algo que aprender. ¿Y tú, Daylora? Bueno, con el cambio de, del tiempo ya me acostumbré, es todo más fácil acostumbrar con el tiempo, ¿no? Aquí en México, más fácil que cuando estaba en Lituania esas dos semanas, cuando regresé. Estaba muy, muy difícil. Y con el clima, pues, estoy acostumbrando, ¿ya? Pero, el interesante es que, por ejemplo, Lituania, el Lituano es liatuba, que está hecha de la palabra liatus, que significa lluvia. Y se dice como es un país de lluvias. Pero, cuando estoy aquí, la verdad es que en México, en Ciudad de México está lloviendo más que en Lituania. No, la Ciudad de México es un lugar de lluvia. Ahora, ¿podrían compartirnos cómo, cómo se dice en su idioma que el clima es raro? ¿Qué es lo clima es raro? ¿Qué es lo clima? ¿Qué es lo clima? ¿Qué es lo clima es? ¡Tenkina okasi! ¡Tenkina okasi! Sí. El clima es muy malo. ¿Otra vez? ¿Por qué? El clima es muy malo. 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 Es muy malo. Ah, muy malo. Hicieron metagato en casa. Qué interesante. Chicos, si quieren conocer o llevarse un regalo, una palabra, por favor escriban también qué les gustaría compartir como muy bien. ¡Alles bien! Como un regalo. Ah, sí. Sí, como pues yo compré como tequila para mi familia para aprobar. Ah, también como compré unos regalos como típicos, por ejemplo, del Día de los Muertos para compartir más de la cultura de México con mis amigos y mi familia. ¡Hey! Llevas una parte de México contigo. Pues vamos a nuestra segunda reacción. Así que, por favor, cuando la tengan lista, avísenos en casita también estén al pendiente que será. ¿Qué reacción será? Veamos. ¡Wow! Mira, ¿qué tenemos ahí? ¿Podemos repetirla, por favor? ¡Wow! ¡Hachan! ¿Qué estamos haciendo? Ya me acordé que esa es. Ah, es de Gozoro. 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 eso de este año, ¿por qué? Porque tuvimos nuestro 20 aniversario en México y estuvimos todos celebrando la grandeza de ser personas multilingües, ¿verdad? Y bueno, vamos con otra pregunta de Mario de Chihuahua, él nos pregunta, ¿qué encontraron en México que se llevan de regalo y piensan compartir con sus amigos y familia? Sabrina ya nos compartió un poquito los regalos físicos que lleva, pero un regalo sentimental, Sabrina, ¿qué te llevas, qué encontraste en México? Pues creo que tengo muy buenos amigos nuevos, como todas las personas aquí son muy bonitos y muy amables y me ayudan con muchísimo, sí, y como muchas familias nuevas también. Y tú, Hachan, ¿qué te llevas de México? ¿Qué llevo de México? Bueno, primero muchas cosas de comida, dulces, así, pero también en México yo creo que, yo siento que encontré como algo muy bonito de las personas, como en México hay mucha comunicación y conexión humana, que las personas saludan y decir gracias y te ayudan y todo, y eso es muy bonito de México, entonces quiero llevar eso a Japón y pues quiero vivir así. Perfecto, muy bonito. ¿Dainora? Bueno, el primero que llevo es, llevo en mi corazón todas las personas y familias que conocí aquí, pero también de México llevo todos sus colores, los sabores, los momentos mágicos que viví aquí y también llevo ese amor tan grande que tengo ahora para México y quiero compartir ese amor para México con todos, como enseñar a otros también que es México, de mis ojos. Gracias. Ok, tengo, está muy, muy padre, nos hace querer participar, no solamente como host families, como recibiendo a personas como tú, como ustedes, que nos comparten su cultura, que abren su corazón y que sabemos que tenemos familia. Ustedes tienen familia en México y nosotros sabemos que tenemos familia en otra parte del mundo. Es lo que hace Hipo. Me gustaría preguntarles, ¿cómo invitarían a jóvenes de México a participar en este programa? ¿Dónde está? ¿Cómo invitarían a jóvenes de México a participar en este programa? Bueno, yo la verdad invitaría a muchos jóvenes a participar aquí en Hipo, en México, porque nosotros aprendimos muchas cosas, no solo aquí trabajando en equipo multicultural y multilingüe, pero también aprendes mucho sobre ti, encuentras aquí el crecimiento humano. Como por ejemplo yo en cuatro meses cambié muchísimo que en 24 años estaba muy diferente, ¿no? Y ahora la verdad me alegro mucho de la persona que soy ahora y que es por lo que me hizo Hipo y mí. Wow. Gracias por tu experiencia. Hachan. Yo invito a los jóvenes de México, no solo de México, pero bueno, a trabajar o a participar en este programa de Hipo porque de verdad es muy padre hacer amigos de otros países como Dainora, Sardina y más y más. Y como, no sé, conocer una persona de, solamente una puede cambiar todo la imagen del país. Es que antes de conocer a Dainora no sabía nada, nada de Lituania. Lo siento, pero aprendí muchas cosas de Lituania y bueno, todo como cambió imagen de Lituania, entonces es muy padre convivir con otras personas de otros países. los jóvenes. Perfecto. Sabrina, antes de que me digas algo, tenemos un mensaje para ti. Ok. Bueno, déjame leerlo y después quiero que me compartas algo, ¿va? Ajá. Ok. Nos dice, leí tu reporte y es excelente saber que tu experiencia fue muy buena y claro, que eso nos motiva para seguir creciendo aquí en el norte del país. Todos los socios estuvieron muy contentos de compartir contigo todo ese tiempo, Sabrina, y ahora todos se presentan en alemán gracias a ti. Eso quiere decir que ahora las personas de Chihuahua lo que conocen de Alemania es todo lo que tú les enseñaste, Sabrina. Y cada vez que piensan en Alemania o escuchan una palabra en alemán, estoy seguro que te ven a ti. ¿Qué sientes con esto, Sabrina? Sí, muy bien. Como mi experiencia en Chihuahua fue muy increíble. Como al principio, como de verdad no quería ir, pero ahora fue una experiencia como muy, 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 muy padre. Conocí a muchas personas muy amables y las sesiones hip-hop fueron muy divertidas y también hicimos como algo juntos aparte de hip-hop. Y creo que eso es muy importante porque ya sé que son amigos como como verdaderos. Verdaderos. Verdaderos, ajá. Sí, muchas gracias y estoy muy feliz de conocer a todos. ¡Qué padre! Estas son las experiencias que podemos encontrar al ser personas multilingües, al ser socios de hip-hop. Son experiencias que cambian la vida, que marcan nuestra vida y que poco a poco nos hacen descubrir nuestro verdadero potencial como seres humanos. Bueno, a todos los que nos están transmitiendo, vamos a ir a unos comerciales, pero recuerden que el próximo 23 domingo, domingo 23 de septiembre, tenemos nuestro MFP y van a estar participando nuestros interns, van a estar compartiendo su cultura, su idioma y no solo ellos, también vamos a tener la visita de Colombia, de India y de Marruecos. Así que no se lo pierdan, es el próximo domingo 23 en la Casa de Cultura Jaime Sabines en la Ciudad de México. ¿Vale? No se lo pierdan. Regresamos. Regresamos. ¡Vamos! 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 En Multilingua Friends Park vamos a hacer muchos juegos y actividades multilingües. Vamos a conocer más de los países y culturas de los interns. Vamos a hacer muchos amigos y disfrutar mucho. Te esperamos el domingo 23 de septiembre. De las 11 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde. En la Casa de Cultura, Jaime Sabines. Nos vemos en Multilingua Friends Park. ¿Qué quieren compartir con todos en México? Pues con todos en México. Yo quiero decir muchas gracias a todos mis amigos, a todas mis familias, porque tuvo una experiencia muy padre aquí. Y tengo muchos amigos nuevos, como aquí en Ciudad de México, en Chihuahua también. Y quería volver un día para vernos, para verles otra vez. Quiero decir, bueno, les agradezco mucho a todas las familias, a todas las personas que conocí en México. Y de verdad, ahora siento que México es como mi lugar, donde puedo regresar. Amo México mucho. Entonces, bueno, quiero compartir este sentimiento con todas las personas de México. Bueno, lo que quiero compartir, más decir, muchas gracias para mis familias, socios, las personas que conocí aquí. Me quedan dos semanas aquí en México. Pero la verdad, no solo que aquí estuvimos compartiendo culturas o idiomas. Lo más que estuvimos compartiendo son las experiencias y los momentos que vivimos juntos. Entonces, llevo ese pedecito pequeño de cada persona que conocí aquí. Y por eso les doy muchas gracias. Pues vamos a seguir con las preguntas. Vamos a empezar contigo, Daynora, ya que tienes el micrófono. ¿Tienes alguna experiencia graciosa en México? Bueno, la verdad, claro que hay graciosas. Pero una de las primeras, cuando estaba con mi primera familia adoptiva, tuvimos que comer y me pusieron el plato nopal. Y yo estaba, vamos a comer cactus. La verdad, estaba muy asustada. Estaba muy raro. Solo después entendí que el nopal, bueno, es de familia de cactus, ¿no? Pero no es que cactus que vemos, ¿no? Así, para decoraciones, ¿no? Entonces, así como aprendemos mucho de la cultura mexicana. Ok, perfecto. Hachan. Este, un momento muy gracioso fue... Cuando bailaste. Ah, bueno. Te vimos. Para mí no fue tanto. Bueno, al principio, cuando llegué a México, como comida de México me gusta, pero a veces es muy graciosa, pero a veces es muy graciosa y picante. Entonces, me enfermé en estómago y tenía que ir a mi doctor. Y, este, tenía que tener inyección. Wow. Pero como en Japón es muy normal inyectar aquí en brazo, aquí. Entonces, este, cuando la doctora me preguntó, este, acostado o parado. Y no entendí por qué no hay sentado. Pero, pues, este, un lugar diferente. Entonces, eso fue muy gracioso para mí porque... Y para todos que estaban ahí. Entonces, porque estuve muy como sorprendido. Pero, ¿pero no has dicho dónde te inyectaron, Hachan? En mi pompi. En la pompi. Muy bien. En la pompi. Entonces, cuando, cuando, bueno, me dijeron eso, como entendí todo. Ah, por eso no dicen todo. Y tú, Sabrina, ¿tienes alguna experiencia graciosa en México? Pues... Graciosa es como buena experiencia. ¿Funny? Funny. Pues... Nada como tan graciosa. No hay nada que... No encontrarás algo... ¿Alguna palabra que hayas descubierto? Que quizá... Como... Ahorita se me acaba de ocurrir. Como una experiencia grasosa, rosabrosa. Graciosa. Perdón. Yo... No, ok. No. Chicos, en casita recuerden de estar preguntando. Estar compartiendo. Porque va a seguir la... Una sección con preguntas de ustedes. Y sería súper interesante que conociéramos sus dudas. Que ellos pudieran responder a algo que quieran preguntarles directamente. Entonces, por favor, escriban. Vamos a seguir aquí en vivo. Y tenemos otra pregunta. Sabrina. ¿Cómo empezó el deseo de querer hacer un voluntariado en otro país? Pues... Es que... A mí me gusta viajar desde niño. Y estaba viajando muchísimo. Y quiero conocer más culturas. Y por eso... Como buscan... Estaba buscando en el internet. ¿Qué puedo hacer? Como en otros países. Como no quiero trabajar. Y... Como no quiero trabajar como... Muy largo. Porque solo tengo como dos meses. Eh... Durante como mi vacaciones. Y por eso encontré la oportunidad de ser voluntario por dos meses. Y aquí... Sí. Y veniste a... Ipo, en México. A Ipo, en México. Muy bien. ¿Y tú, Hachan? A mí no empezó así como... Quiero hacer algo voluntario en algún país. No. Porque... Estaba en... Estoy en Ipo. Y... Sabía que hay programas que... Puedo venir a México. Para trabajar en... Para trabajar en Ipo, México. Entonces, desde... Bueno... Este... ¿Por qué vine a México? Es... A mí me gusta mucho Ipo. Y... Siempre quería hacer como... Hacer Ipo con mi 100%. Toda mi energía. Entonces, este... Los interns que vinieron a... Japón. De México. Ipo, México. Este... Ellos me contaron que en Ipo, México. Trabajar en oficina es muy... Muy, muy, muy divertido. Hay siempre cosas nuevas. Puedo... Aprender muchas cosas. Entonces... Este... Dije... Pues... Yo también quiero... Para disfrutar Ipo y... Disfrir muchas cosas. Sí. Bueno, yo sí, quería ir a voluntario, porque el año pasado gradué en Lituania Universidad. Entonces, quería ir a voluntario, porque la verdad, sentía que quiero hacer algo muy grande para como cambiar el mundo, algo así. Y la verdad, quería esto. Y cuando empecé a buscar un proyecto, ya sentí que puede ser que no es posible cambiar algo, ¿no? Pero después encontré el proyecto Ipo y aquí aprendí, o encontré lo que estaba buscando, porque entendí que a veces parece que es pequeña cosa compartir tu cultura e idioma, pero a otros niños o las personas traes el mundo a su casa, ¿no? Y esto hace ellos soñar y luchar por sus sueños. Sí, así es. Bueno, pues, estoy muy contento de todo lo que encontraron y creo que todos en casita, pues, están igual de contentos. Pero sigue un Reaction Time. ¡Yay! ¡Aplausos, por favor! Perfecto. Esperemos que la producción la corra. ¿A quién tenemos? ¿A quién tenemos? ¿Qué onda? ¡Guau! Bueno, pues, no. ¿Qué te pasa? ¡Guau! Bueno, y esta es una bonita forma de cortar los pasteles, el pingguinis en Lituania. ¿Qué estabas pensando, señora? ¡Eso es mi pastel de cumpleaños! ¿Y no te gustó? ¡Sí, me gustó! ¿Entonces? Bueno, no sé, era una broma. ¿Era la broma para Miguel o para el pastel? ¿Qué me da la cara del joven de atrás? Pero pastel. ¿Podemos verlo una vez más, por favor, córrala? Ok, ¿nos podrías describir la imagen? ¿Cómo? ¿Podrías narrarnos lo que estaba pasando por tu cabeza o no? Bueno, cuando llegó el pastel pareció que está así como, no, duro, ¿no? Entonces pensaba que iba a ser difícil cortar y por eso quería ser más a fuerza para cortar. Más que modelo, sí, tiene sentido. ¿Cuándo fue tu cumpleaños, de Ibra? 9 de agosto. 9 de agosto, ya, pues. ¿Después del congreso? Sí. ¡Yay! Pues, qué interesante forma de cortar el pastel. Chicos, en casa, por favor, las preguntas que tengan, aún es tiempo de que las hagan. No olviden que vamos a tener la sección de preguntas de todos nuestros socios o todas las personas que nos están viendo. Así que, por favor, vamos a continuar. Y bueno, tengo una pregunta más. Esta pregunta es seria, nos tenemos que poner serios, por favor, dos. ¿Listo? Ok. ¿Qué es lo que más les gustó de México? ¡Hachan! En serio, México. Más, 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 más. Las personas. Todas las personas. Eh, me encantan. Me enseñaron muchas cosas. Me recibieron con mucho amor. Me dieron mucho amor. Y de verdad sentí como, no sé, sentí como, casa. Ajá, mucho amor. Y, no sé, creo que me abrieron mi corazón. Y, y, este, los amo. Sabrina, ¿qué es lo que más te gustó de México? Ah, para mí es la gente también. Como conocimos, pero aquí hablamos con toda la gente y ese, ese me gusta mucho. ¡Yay! ¡Yay! ¡Tainora! Bueno, lo que más me gustó de México son helados de coco en Acapulco. Y chulos. No, no, es cierto. Es que sí me gustó mucho, pero la verdad que más me gustó de México también son las personas. Porque he viajado mucho, pero solo aquí las personas, la verdad, son tan amables, con tan gran corazón y que la verdad tienen tanta posibilidad, energía y la verdad que yo también empecé a cambiar cuando conocí esas personas. Entonces, eso es lo que me gustó más, más de México. Muchas gracias por compartir. Ya sé que lo he dicho un par de veces, pero lo quiero seguir diciendo. Todo esto que ellos han encontrado y todo lo que nosotros encontramos a través de ellos es gracias a, pues, a lo que formamos parte, ¿no? A Club Familiar Hipo y en esta parte, pues, es, a veces uno se queda sin palabras por todo lo que encuentran, ¿no? A veces creemos que solo son idiomas, pero no es cierto. Encontramos amigos, encontramos familia, encontramos personas a las que les importa porque, ¿quién eres tú, no? Las personas que te preguntan cosas de tu país que a veces no pensabas que te fueran a preguntar. No les pasó eso en México, que les preguntan muchas cosas de, oye, ¿cómo es Alemania? ¿Y el clima de Alemania cómo es? ¿Cómo es Japón? ¿Y Japón qué comen? O en Lituania, ¿qué es el quinguinís, no? Y la gente quiere saber y eso es algo que solamente en Club Familiar Hipo lo podemos encontrar. Porque en Hipo lo más importante siempre lo vas a hacer tú. Así que... ¿Y escucharon? Así que, pues, muchas gracias a todos los que están participando. Muchas gracias por estar siguiendo esta primera transmisión. Esperemos que, pues, que sigan compartiendo mucho porque tenemos todavía un poco más de tiempo. Voy a leerte un mensaje más, Sabrina. Igual quiero que nos cuentes qué sientes con el corazón, por favor, con el corazón en la mano. Así que, pues, va. Me dejó muy emocionada tu reporte. Me da mucho gusto saber que disfrutaste del tiempo al igual que nosotros. Eres una chica excelente y un gran ser humano. Aprendimos mucho de ti y también de nosotros mismos. Muchas gracias, Sabrina. Poqueto. Sí, muchas gracias. Como es muy, es muy bueno. Como me da muy feliz como escuchar esos mensajes porque para mí fue una muy buena experiencia también. Y aprendí mucho de la cultura de Chihuahua. Y también estoy muy feliz que aprenden mucho de mí, como de mi cultura, de mi idioma también. Te extraño. ¿Pensaste o pensaron que al venir a México y compartir su cultura, su idioma, pero sobre todo al compartir quiénes son ustedes como seres humanos, iban a crear ese impacto y ese cambio en las personas que han conocido? ¿Tú te imaginabas eso? Que con decirles un halo, las personas iban a alegrarse tanto e iban a querer aprender más alemán y iban a querer viajar a Alemania o tal vez iban a cambiar la manera de ver tu país. ¿Pensabas eso? Pues, creo que sí. Sí. Porque, como, creo que tienes que conocer a una persona alemán para tener más interés. Como si no conoces a una persona de Alemania, por ejemplo, no conoces mucho, como no conoces el idioma, no conoces cómo son las personas, no conoces el país, pero después conoces más y tal vez tienes más como ganas de ir a Alemania. Sí. Como todos nosotros ahora queremos ir a Alemania también. Y qué padre que gracias a ti hemos conocido esa parte de Alemania y esa Alemania real que a veces no conocimos, pero gracias al club sentimos muy cerca, ¿no? Y bueno, vamos a otro Reaction Time. Venga, toma, 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 toma. Venga, ¿por qué le hacen esto? Podemos verlo otra vez. ¡Guau! Entonces sí es cierto, en Japón sí corren así, gachado. Sí, sí, todos aprendemos eso en primaria. ¿Sí? Sí. No, no es cierto. Es que estábamos repartiendo volantes en un parque. Bosque de Trapa. Bosque de Trapa. Y ahí estaba mucha gente corriendo y bueno, quería intentar cómo correr, ¿no? No sé. Entonces es una técnica especial, ¿ninja? ¿Corre así? Sí. Ok, es como más velocidad, ¿no? Sí, más velocidad. Muy bien, gachado. Muchas gracias por compartir. Y bueno, pues casi estamos por pasar a la sección de preguntas del público, así que estos son sus últimos cinco segundos para que puedan escribir. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, comenzamos. Venga. Ofelia, hola Ofe, de la Ciudad de México, nos pregunta, ¿qué costumbre mexicana se les hizo más extraña? ¿Qué costumbre fue muy rara para ustedes? Nada, no, 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 besos, abrazos, no sé, que la gente baila mucho, que la forma de hablar de las personas, ¿todo es normal? Bueno, a mí no me ocurre ahora nada, raro, ¿no? Para mí los costumbre parecen bonitos, ¿no? Como veces que se abrazan... Sí, claro, la pregunta sí es, no significa solo que sea extraño, raro, sino que quizá te causó como impresión que era muy diferente a lo que es tu cultura. No sé si es costumbre o no, pero me sorprendió mucho las personas vendiendo cosas en metro. O camión, ese es muy extraño para mí, eso fue muy extraño para mí. ¿Sabes cómo venden? Cinco pesos. Cinco pesos, dos por, no sé, ocho pesos. Ocho por cuatro. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algo que les haya causado como impresión de nuestro país? No, ok. Están nerviosos, no estén nerviosos, chicos. ¿En Alemania abrazan y besan mucho? Ah, besan, ¿no? No. Como, no, no hay en Alemania como abrazos, solo para, como amigas, como amigos muy... Cercanos. Ajá, muy cercanos. Y cuando llegaste a la oficina o con los socios de hipo y te abrazaban y te daban algún beso, ¿no te asustabas? No, está bien. Ok. ¿Tainora algo? No. Bueno, en Lituania tampoco se abrazan ni algo así. A mí también, sorprende, pero era una cosa bonita, ¿no? Que se abrazan, pero aquí abrazan la verdad, ¿no? Como así abrazan. Aplazamos la verdad. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Esta pregunta también es de la Ciudad de México, de Rubens, de Zucuyaki, y él pregunta, ¿aprendieron a cocinar algún tipo de platillo mexicano? En Chihuahua aprendí cómo hago rollo de carne con mi mamá Ofe. Sí, me enseñó mi mamá Ofe. Y en Cuernavaca aprendí cómo hago huevos a la mexicana. Muy bien. Sí, con mi mamá. Muy bien, muy bien. ¿Adiónde más? Yo la verdad aprendí aquí a cocinar más que en Lituania. Entonces, sí, estaba aprendiendo mucho, no solo como viviendo, pero ayudando. Pero lo mejor no es dejarme sola en la cocina para que me quema. ¿Por qué? ¿Se queman las cosas? Voy a hacer. ¿El agua? ¿El agua se te quema? El agua. ¿El agua? ¿Agua? ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado de ir a... ¿Te puede quemar agua? ¿No te ha pasado de ir a cocinar? No. A veces. Ok. Tenemos una pregunta. Sabrina, algo. ¿Hace aprendiste a cocinar algo? Pues no mucho, pero ahora yo sé cómo hacer tacos. Y voy a enseñarme a mis amigos y mi familia porque están muy ricos. Muy bien, lleven tacos Tacos Muy bien, tenemos otra pregunta de la Ciudad de México Coyo nos pregunta ¿Qué han compartido de su cultura con las familias de México? Sabrina Sí, pues creo que muchas palabras de alemán También las enseñaron mi vestido de Alemania También, por ejemplo, en Alemania tenemos el Oktoberfest Y ahí hay, por ejemplo, panes típicos de Alemania Son un corazón y no son para comer, que es muy raro Son para regalar y para enseñar a personas ¿Y no se lo comen? No ¿Lo guardan? Ajá ¿Pan? Sí, es muy raro Pero bueno Mi cultura, bueno, mi cultura de Japón Yo, de verdad, aprendí a cocinar comida mexicana Pero también aprendí a cocinar comida japonesa en México Porque quería compartir la comida de Japón Entonces hice algunas... ¿Qué cocinaste Gacha? Hice tonkatsu Tonkatsu Este... Okonomiyaki Okonomiyaki Ahora... Ahora sé muy bien cómo cocinar okonomiyaki Soy pro Ya Es que hice muchas veces Y curry No sé Muchas más Wow ¿Nainora? Bueno, compartir Palabras Bailes También El sabor es de Lituania Porque estaba siempre haciendo El... Este... ¿Tinguinís? Sí, el dulce que se llama Tinguinís ¿Cómo fueron? Muy dulce Muy buena Chicos, prueben el Tinguinís, por favor Y además de todo esto Me dio un gusto también mucho platicar con las familias Sobre la historia de Lituania Y de todo esto Entonces, también estaba compartiendo Porque Lituania Para todos los que no sabían Lituania es la tierra de los bebés ¿No? Sí, ¿por qué? Porque allá es la tierra de las... De las cigüeñas De las cigüeñas Muy bien Seguimos ¿Tenemos más preguntas allá en cabina? Ah, tenemos dos mensajes para Hachan Dice ¿Los leemos en voz alta? Ok Tenemos dos mensajes para Hachan Yuske Hatanaka Te debo una invitación a comer Rubens Punto, punto, punto Aranza dice Hachan Todos te queremos mucho Y te extrañamos Y te quedaste en el corazón de toda la familia Ya sé que es muy cursi Pero es la verdad Te quiero hermanito Bueno, primero Muchas gracias Rubens Vamos a comer algo Gracias Y Aranza Yo... Yo también te quiero Mucho Y... Y tu familia también Y todas De Chihuahua En Chihuahua Después de Ciudad de México Estuve más tiempo Y... Bueno, me dieron Muchas cosas Me dejaron Muchas cosas de mí Bueno, mucho amor en mi corazón Entonces... Muchas gracias Gracias Hachan Por compartir Y abrir tu corazón Con todos nosotros Pues vamos a seguir Tenemos dos preguntas Chicos A ver No sé Un segundito Estamos actualizando La pantalla Goyo Goyo Dice a los tres Dainora Hachan Y Sabrina Antes de que se vayan Vamos por unos churros A Coyoacán ¿Le entran o no? Sí ¿Sí? ¿Cuándo? ¡A Coyo! ¡A Coyo! Híjole Creo que a Goyo Le va a quedar un poquito lejos Pero... No olviden La invitación de Goyo Por favor Vayan todos Eh... Bueno Voy a hacerles Unas preguntas más Sección de preguntas Del público ¿Cuándo dicen Hasta pronto México? ¿Y piensan volver? Yo... Yo digo Hasta pronto México En 25 de septiembre ¿Cuándo llegaste? Llegué el 31 de octubre año pasado Entonces como 11 meses Estuve en... Estuve en... Estuve en México ¡Guau! Entonces 25 de septiembre ¿A qué hora y en dónde? En... Ay, no sé cuándo termina No sé... Este... Terminaron uno A las 6.55 No, no es cierto ¿Sí? Ay, no me acuerdo Sí, 6.55 O... Ah, no Voy a... No sé Voy a escribir En Facebook O algo así Sí Bueno, que puedan despedirlo A aquellos que quieran irlo Acompañar Y decirle Hasta pronto Achan Eh... Sabrina ¿Cuándo dices Hasta pronto México Y vas a volver? Pues yo digo Hasta pronto México El 29 de septiembre Ok Muy... Muy pronto también Eh... Y quiero volver Sí ¡Yay! Bueno y... ¿Cuánto tiempo estuviste aquí Sabrina? Perdón Dainora Ah, en total son dos meses Dos meses ¿Cuándo llegaste? Ah, el 6 de agosto 6 de agosto Ok Dos meses antes Ahora sí Bueno Yo estaba en México Cuatro meses Y me digo Hasta pronto No digo adiós México Porque Espero Volver más temprano posible Quiero regresar al congreso Porque me gustó muchísimo Entonces digo Hasta pronto En primer de octubre Les invito a todos A las 8 de la tarde Al aeropuerto Terminal 1 A las 8 sale el vuelo No, no sale Esas son 5 horas para despedir Cuatro horas Ok A todos los que quieran despedirse Tienen 4 horas para despedir a Dainora No se lo pierdan Terminal 1 Terminal 1 Aeroméxico es Terminal 2 Ah, Terminal 2 Terminal 2 Perdón Ok Sabrina, tú nos dijiste A qué hora sale tu vuelo ¿Ya lo tienes? Ah, sí Y creo que es Terminal 2 también Aeroméxico Ajá Ok, sí Terminal 2 Y como mi vuelo es a las 9 de la tarde 9 de la noche Ah, a las 9 de la noche salve O también son 4 horas para despedir No, yo me voy A las 9 entonces A las 6 A las 6 6 o 5 para despedir a Sabrina Ya tienen las fechas En casita nos vamos a estar recordando Por favor, acompáñenos a decirle hasta pronto a nuestros interns Recuerden que estas experiencias son un regalo para toda la vida Son un regalo especial Y bueno, pues quiero que en casita y aquí todos los que estamos Les demos un aplauso a nuestros interns por abrir su corazón Por compartir tantas experiencias Y sobre todo por amar tanto a nuestro país Y que nosotros ahora amamos a sus países Muchas gracias chicos Bueno, les recordamos que el día 23 de septiembre Tienen una oportunidad más de convivir con ellos De platicar con ellos De hacerles preguntas De preguntas de su país, de su cultura De que ellos compartan lo que han aprendido en México Y claro, que también ustedes compartan nuestra cultura con todos ellos 23 de septiembre, es domingo A las 11 de la mañana En la Casa de Cultura Jaime Sabines En la Ciudad de México Pueden checar la dirección en nuestro Facebook Ahí va a estar apareciendo Si tienen alguna duda pueden preguntarnos A los teléfonos Que también van a estar apareciendo Y o a nuestro correo que es Informes Arroba Lexipomexico Punto Org Por favor Sean bienvenidos a este estilo de vida Multilingüe Multicultural Y multigeneracional Que impacta las vidas Y es un proyecto para toda tu vida Muchas gracias Gracias Y bueno pues Nos vemos la próxima Intern Show Y pues Chicos por favor Muchas gracias Muchas gracias Para participar Y nos vemos muy pronto Igual muchas gracias Para participar En este programa Y los espero en Japón también Hi Achu Uchtale Vabema Muchas gracias Por participar Y también También les invito a todos A Lituania Espero que vienen Con avión Aeroméxico Todo full De mexicanos Para visitarme ¿Por qué Aeroméxico? Sí Porque es Aeroméxico Bueno Muchas gracias Chicos Y nos vemos La próxima No olviden Comentarnos Dejar algún mensajito Y pues Saichen Matane When you receive some money In your house You help this person To understand more about you More about your culture And also you learn more About this person So I think It's really nice Bonjour y popos Yo me apeel Katiti Y como ustedes saben El verano terminó Pero fue un verano increíble Porque tuvimos nuestro congreso transnacional De 20 aniversario Que estuvo padrísimo Además de que nos acompañaron Muchísimos amigos De diferentes partes del mundo Entre ellos Nuestra amiga Que vino de Costa de Marfil Para participar en diversas actividades de hipo Así como en el congreso Ella vino a compartirnos su idioma Su cultura Y sobre todo Su gran corazón Así que vamos a ver la entrevista Que ella nos dejó Antes del partir Connichiwa minna-san Watashi valenora desu Lituania kara kimashita Aquí estoy Con nuestra amiga Ansh Ella es de Costa de Marfil Y es Inter En nuestra oficina En hipo En Ciudad de México Hola a todos Mi nombre es Ansh Dominique Tengo 21 años Y vengo de Costa de Marfil Y estudiando en economía En la Universidad de Ottawa En Canadá ¿Por qué decidiste Venir a México En hipo Y para ser un interno Aquí? Es porque Estaba buscando Una experiencia internacional Y la oportunidad De venir a México Así que Just acepte Porque I thought myself It would be great To be in a new environment And meet a new culture I think the most I like here Is the people Because I think The Mexican people Are so amazing And Before I came here I wasn't afraid About these points Because I was afraid If the people Will accept me But All the people I met here Are so kind With me So it's What I like the most And how was Your experience As intern en Cuba, México. Fue tan increíble, porque he venido aquí para trabajar pero creo que estoy trabajando con mis amigos porque hemos hecho tantas cosas juntos. Estuve tan feliz para la organización de la conferencia, el Congreso y también para el Sommerspecial y todo el Wednesday. Así que me gustó mucho. Cuando llegamos de la Congreso el 20 aniversario y también participaste allí. ¿Puedes decirnos tu experiencia? ¿Cómo habías el tiempo? ¿Cómo te sentías estar entre 300 personas allí? Fue increíble porque hay tantas personas de todas las partes del mundo. Mi parte favorita en el Congreso fue encontrar nuevos personas. Creo que este intercambio me hizo más contento con nuevos personas. Y también creo que me puede ser adaptable en cada ambiente, en cada nueva cultura o en cada nueva gente. Y este es un buen punto para mí. Y estoy seguro que has probado muchas tradicionales mexicanas. ¿Cuál es tu favorita? Yo definitivamente me gusta Tostalas. Es genial. Y también lo probé ayer un churro. Sí. Es increíble. Me gusta. ¿Hipo ¿Puedes? ¿Te aclarar a los HIPO de la casa? Sí, claro. Creo que es un increíble experiencia. Cuando encuentras a alguien de tu casa, te ayudas a entender más de ti, más de tu cultura, y también aprender más de esta persona. Creo que es genial. Quiero agradecer a todos. También a mi familia diferente porque me ayudaron a ayudar aquí. Son una gente increíble. Gracias por suerte. Gracias Ange y muchas gracias por la entrevista y vuestras honestas. Ahora tenemos que decirle adiós a los members de HIPPO. ¡Nos vemos! ¡Sai chien! ¡Muchas gracias Ange! Esperamos que vuelvas a México muy pronto. Así como Ange, este mes de septiembre vienen nuevos amigos de diferentes partes del mundo. Entonces, si tú quieres conocerlos, te invitamos a nuestro Multilingual Friends Park este 23 de septiembre en la Casa y Cultura Jaime Sabines, al sur de la Ciudad de México. Te esperamos a partir de las 11 de la mañana. Así que no falten. ¡Nos vemos ahí! Au revoir. ¡Nos vemos!